Música Te recuerdo Camaguan, ay mi Camaguan, cuando por la primavera Te recuerdo Camaguan, ay mi Camaguan, cuando por la primavera Te busco blando de aroma y de flores sabaneras De diamantes de rocío, de susurrarte palmera Mi Camaguan, de susurrarte palmera De reliquiarte potranca, de viento y de tolvanera De aquel tramo de arte soga, y en la dura y larga briga Te formo bien dramado, mi Camaguan al pie es de una arpa llanera Música Música Te recuerdo Camaguan, ay mi Camaguan, por tu fresca madrugada Te recuerdo Camaguan, ay mi Camaguan, por tu fresca madrugada Por tu fresca madrugada, y por tu noche poblada De canto de algarabán, cuando guitarra tierceada En mi caballo al azar Mi Camaguan, en mi caballo al azar Tenía delante su estero, y un parrando en su final Con mullallas de mi tierra, color de miel en panas Con ojos de reina pura Mi Camaguan y cuerpo primavera Música 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 Yo soy un gran paraquero, le doy bien a los capachos Le doy bien a los capachos, yo soy un gran paraquero Porque soy muy parrandero, yo siempre ando borracho Yo siempre ando borracho, porque soy muy parrandero Vamos a echarle un palito, yo no voy, uno solito Yo no voy, uno chiquito, yo no voy, yo no voy Vamos a echarle un palito, yo no voy, uno solito Yo no voy, uno chiquito, yo no voy, yo no voy El aguardiente, señores, es de pura fortaleza, es de pura fortaleza, que le echan pa' la barriga y se va pa' la cabeza. Como músico y borracho no hay quien me pueda igualar, no hay quien me pueda igualar, como músico y borracho, toco el cuadro y los capachos, bebiendo sin terminar, bebiendo sin terminar, toco el cuadro y los capachos, vamos a echarle un palito. Yo no voy, tú no solito, yo no voy, tú no chiquito, yo no voy, yo no voy, vamos a echarle un palito. Yo no voy, tú no solito, yo no voy, tú no chiquito, yo no voy, yo no voy. El aguardiente, señores, es de pura fortaleza, es de pura fortaleza, que le echan pa' la barriga y se va pa' la cabeza, y se va pa' la cabeza. Sonrisa de luna llena Me regaló tu querer Sonrisa de luna llena Me regaló tu querer Bajo la noche serena, bajo la noche serena, cuando empezó a florecer La comarca de mi pena, la comarca de mi pena, que jamás se ha vuelto a ver Que esta noche recordando Lo claro de tu mira Mis versos me iban brotando, mis versos me iban brotando, en el adiós de mi caminar Porque te estoy esperando, porque te estoy esperando, para que aprendas a amar Música Tengo los versos heridos Por el puñal de tu ausencia Tengo los versos heridos Por el puñal de tu ausencia Pues tus ojos encendidos Pues tus ojos encendidos Se llevaron mis herencias Y el alma de mis suspiros Y el alma de mis suspiros Hoy reclama tu presencia Ven a quitarme la espina Ven que mi verso no trina Ven que mi verso no trina Ni tiene aroma a la flor Dame tu sonrisa fina Dame tu sonrisa fina Para endulzar este amor Marinero, marinero Por el rumbo hacia la mar Marinero, marinero Marinero, marinero Por el rumbo hacia la mar Pues quiero ver mi pelero Ver mi pelero navegando sin cesar Pues quiero ver mi pelero Ver mi pelero navegando sin cesar Con el soplo de la brisa Con el soplo de la brisa Sin brujula y sin compad Con el soplo de la brisa Sin brujula y sin compad Mi barco corre con prisa Corre con prisa Por el rumbo azul del mar Mi barco corre con prisa Corre con prisa Por el rumbo azul del mar Música Música Fue el abarquito pelero Como gaviotas sin paz Fue el abarquito pelero Como gaviotas sin paz Desfaseando al altanero Al altanero viento de la tempestad Desfaseando al altanero Al altanero viento de la tempestad Fue el abarquito marinero Dejándola y se la verá Fue el abarquito marinero Dejándola y se la verá Para que la brisa borde La brisa borde blanco tenga gente sal Para que la brisa borde La brisa borde blanco tenga gente sal Tengo en el alma la inspiración del poeta Y en la garganta el trino del ruiseñor Tengo en el alma la inspiración del poeta Y en la garganta el trino del ruiseñor A Venezuela te digo mi mejor letra Que en poesía, que en música y en amor Y es para ti, patria querida y hermosa Que ese cantar que nace del corazón Con cuanto anhelo deseará reger la vista Y la belleza del pabello tricolor Con cuanto anhelo deseará reger la vista Y la belleza del pabello tricolor Para esa cierre que aquí dando la conquista Que hizo el patriota que el suelo donde nació Y es por eso que el alma se me engrandece Al penetrar en mi pecho ese valor Música Sus playas son delicias del visitante Y su llanura dueño dorado del sol Sus playas son delicias del visitante Y su llanura dueño dorado del sol Que esas palmeras que se levantan gigantes Dan más belleza que el paisaje y el amor Lo que se cantó en los tiempos y Venezuela Pues soy un hijo que se adora con sermón Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.